que se ha convertido en uno de los puertos más importantes a nivel nacional e internacional. Y también esto lo ha reconocido, ProMéxico, que tenemos uno de los centros logísticos más desarrollados de nuestro país. Y bueno, comentarles también a ustedes que la consolidación de esta economía guanajuatense, que ha sido de continuidad, que siempre ponemos en el centro el bienestar de las familias, porque es lo que nos importa, de qué nos sirven más carreteras, más empresas, de qué nos sirve tanta infraestructura, tanta inversión, si al final del día no se desarrollan nuestras familias, si no se desarrollan las personas, pues tienen que ir acompañados del desarrollo de manera integral.